En un nuevo reporte de las autoridades se notificó el fallecimiento de una mujer de 68 años de edad por COVID-19 en Barranca Bermeja, 70 fueron los nuevos casos registrados este martes en 32 mujeres y 38 hombres, 72 personas más lograron vencer la enfermedad. En Barranca Bermeja se registran 794 casos activos de este virus, 90 están en las unidades de cuidados intensivos, 51 hospitalizados, 653 personas se recuperan en sus casas y 518 son las personas que han fallecido en el puerto petrolero a causa del COVID-19. Los casos siguen en aumento, los contagios no paran, el llamado es a cumplir las medidas de bioseguridad, usar de manera correcta el tapabocas, lavar constantemente manos y tener distanciamiento social.